Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Estamos aquí, en la playa, en el área 5, o algo así Y vamos a hacer aquí cositas, ¿no? Vamos a hacer aquí cositas como, por ejemplo, para atrapar este Celos Pero bueno, Celos, pero bueno, Celos, pero ¿qué pasa? Oye, Celos es... Vale, nivel 23 para empezar, ¿eh? Eso para empezar y para continuar Es agua, ¿no? Sí, es agua Es agua, no es tierra Vale, pues vamos a atrapar este Celos Venga, vamos Así para empezar, ¿no? No está mal de todo Se podría haber quedado paralizado, no lo ha hecho Está en verde, me la juego Me la juego a pegarle otra Ah, es un Celos, ¿no? El Celos se atrapa fácil, ¿no? Vamos a confiar en que se atrapa fácil, por favor Uno, dos Tres Y Celos atrapado, ¿vale? Está por ahí Palosan, yo creo que a Palosan sí, ¿no? Yo creo que a Palosan sí lo tenemos atrapado Secreción de Celos, madre mía Vale, este Celos es el del Mar del Este Falta el Mar del Oeste Que no sé si estará Sí, si se ve ahí foto del Mar del Oeste Es porque estará Lo que yo iba a hacer era curar No, 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 de acuerdo Sinceramente no sé por aquí qué voy a curar Estaba pensando en ir a curar, pero no sé por qué Vámonos Vincurchín Yo Vincurchín lo tengo ya atrapado Por ahí hay un Wiglet Un... Un Wattel, ¿no? Wattel no era Wattel Wattel, ¿no? Vale, tenemos una bucegol Tenemos aquí a esta entrenadora Que tiene mensajito ahí No, mensajito no creo que quiere decir que va a ser importante Caramelo Experiencia Le me gusta eso Tenemos aquí, ¿qué? Corpulencia, ¿vale? Es que esta zona es una zona que no he visto La primera vez que estoy aquí Y otro, hoy mi gol Hola Eh, Wattel, ¿no? Wattel, Wattel Wattel que... No sé Y en algún momento veremos a la evolución O evolucionaré a mí, o algo He de proteger esta playa, dice Esta es Chef, ¿verdad? Tiene toda pinta ¿Vamos a ir con qué? Con Crocalor Estamos en zona de playa, pero vamos Que no tiene nada que ver Oye, acabas de tirar algo al suelo En todo caso pienso castigarte Prepárate para combatir No, no he tirado nada al suelo Pero si tú lo dices No es Chef, es camarera Camarera Felisa Tiene un individuo normal psíquico Tenemos al arido Tenemos al arido Y vamos a atacar con al arido Tres Pokémon, ¿vale? Le sacamos ante nivel Pero tres Pokémon Cuidado Y de ahí fuera Va a aguantar un golpe más Y con rayo a ver Vale, aguantamos bien Otro al arido Y se va fuera Vale, tiene dos más, ¿eh? Tiene dos más Y a Crocalor Lo vamos subiendo de nivel, chicos Eso me gusta Azumarill Tiene un Azumarill Que es Agua Hada Agua Hada Pues yo creo que va a ir O con Clotsire O con... Sí, vamos a ir con Clotsire No voy a sacar al Pau Primero Porque no aguanta una mierda Y segundo Porque es un lucha Y Azumarill Pero sobre todo Porque no aguanta una mierda Vale, Clotsire Podemos meter aquí Una Pau Y yo creo que va a ir muy bien Además, Clotsire Sabéis que tiene resistencia Al agua Bueno, no es que tenga resistencia Es que es inmune el agua Es que ese agua Que me acabas de tirar La absorbo La absorbo para mí Azumarill Pau Noceba Clotsire está muy bien Y claro Si la IA No sabe que tenga Absorbe agua Es que se la comen siempre Vale Para terminar Un Golping Terra temblor y fuera A ver Cuando la IA Me ha tirado ya varias veces Ataques de tipo de agua A este Pokémon Que es veneno Y tierra Entiendo que es Porque a lo mejor Hay posibilidades Que este Pokémon Tenga otra habilidad ¿No? Digo yo, eh Habrá opciones Habrá opciones De que este Pokémon Tenga otra habilidad Aparte de absorber agua Porque si no No lo entiendo Si este Pokémon Es un Pokémon Que siempre tiene absorber agua No tiene sentido Que me ataque ese tipo de agua No sé, no sé Eso habría que Habría que mirarlo Hay un Slowpoke Aquí bastante más grande Que el resto de Pokémon Pero que Tampoco nos va a solucionar nada ¿Has combatido mucho? No, pues creo que tampoco Has combatido mucho por aquí, eh Ha como llegar, casi Vale, tengo que obtener La victoria contra 7 entrenadores Aquí, eh Es decir, que Esto es una zona grande En la que hay bastantes Pokémon, eh Chicos Vamos a curar rápidamente Y nos vamos Para arriba Sobre todo a buscar entrenadores Pokémon Alguno habrá, eh Alguno habrá probablemente Que no tenga Alguno habrá que no tenga Pero creo que Sobre todo vamos a ver Entrenadores Vamos para arriba Y esto es zona Bueno Zona en la que podríamos Haber venido Hace mucho, eh Ya si miráis el nivel De los Pokémon Yo al 22, bueno Igual no hace tanto Que podría haber venido Hay una incursión por ahí Esto es un Fletchinder Es un Fletchinder Sí, pero vaya Que el Fletchinder Parece que también Lo tengo ya registrado Uno en Cologne Ojeto oculto Un antipanalizador Vemos por ahí a Wooper Eh, aquí a lo mejor Puede aparecer Bellyball No sé por qué me suena De los trailers De ver a Bellyball Por aquí Advolve está Advolve está Pero Bellyball De momento no veo ninguno Bueno Tú qué Monstruos Oigan, Grocalor Tío, quiero evolucionarlo No sé si llegarán Antes del próximo gimnasio Pero quiero evolucionarlo ¿Esto era un Gumi? Sí, sí, sí Eso era un Gumi, eh Eso era un Gumi Ahora vamos a intentar Atraparlo Peacon Pero bueno ¿Y lo que haces aquí? ¿Nivel? 19 Al Arido Poder Le he hecho Kano Mejor Va, cae de un golpe Le saco bastante nivel, eh No, no van a ser El combate difícil Es lo que tenga que hacer En esta luta En este área Lávalo como queráis Igual me estoy pasando Con los niveles Mira, me da igual Pasarme con los niveles Quiero tener ya la evolución De Procalor Eh, hola Gumi Tiene un roll Vale, 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 vale Es un dragón No hay que tomarse El cachón de al dragón Le voy a hacer Le voy a hacer Colmillo Rayo Protección ¿Por qué tantos Pokémon salvajes Con protección? Esto Esto No lo he visto nunca En Pokémon Tanto Pokémon salvaje Con protección Colmillo Rayo Colmillo Rayo Vale, vamos a dejar en Ah, que no ha sido crítico No he dicho nada Porque pensaba Que había sido un crítico Lo he matado ¿En serio? No me puedo creer Que lo ha llevado a matar No he calculado bien Las potencias Creo yo No he calculado Yo bien las potencias Pues el Gumi Este, ¿qué? Toxina es el Croagong Toxina es el Croagong Sí, es verdad que me suena Ver algún Croagong Por aquí, ¿eh? Cuando estuve Hola, Gumi ¿Consiguiré otra parte aquí? Sí, sí Has ruido, has ruido Mira, allí hay un Croagong Gumi Vale, sí, muy bien Lo paralizo Pero mirad la vida Que tiene ¿Lo mato de un De un Colmillo Rayo? 65, 20 ¿Lo mato quitándole Tres veces lo que le he quitado ahora? No O por lo menos yo pienso que no Vamos a probar Vale, venga Ahora sí ha aguantado Vale, ha aguantado este Porque tenía más nivel Una Pokégola Si de risas Estás en rojo y paralizado Por mucho dragón que seas Ah Era innecesario Que te salieses, ¿eh? Pero te lo doy así como dato Era completamente innecesario Te podrías haber quedado dentro Tranquilito Callado Y... No me haces perder el tiempo Vale, retiro una Super Bowl Vale, retiro una Super Bowl Le voy a tirar una Super Bowl Al Gumi Porque paso de perder Más de tiempo Gumi, de verdad, hijo Se me están alargando Mucho las capturas, tío Habría preferido Que te deseen las Black Bowl Antes Ahora se me está saliendo Se ha quedado antes A un giro con la Pokéball Y ahora se me está saliendo Con la Super Bowl Eh... Gumi ¿Te quieres atrapar? Es en rojo y paralizado Por favor No me lo puedo creer Gumi Gumi ¿Te atrapas o qué? Oye Se ha quedado Apuntado a atraparse Con una Pokéball Y ahora no se atrapa Con Super Bowl Te voy a tirar una Ultra Bowl Como te salgas El Ultra Bowl Igual te sales También de la vida Pero... Pero... Pero bueno Pero bueno De coña Esto es de coña Saca Saca otro Pokémon Saca otro Pokémon Saca otro Pokémon Anda Saca otro Pokémon Pero calor Dejale las cosas claras Ya La babosa esta Gumi Eh... Ya basta ¿No? Aquí Venga ya Te atrapas Por favor Por favor Tremendo esto Tremendo esto Pokémon Molusco Sí, sí Pokémon Molusco Venga Pokémon Molusco Venga Regístrate Anda Regístrate Y... Y cállate ya Y cállate ya Madre mía Qué piriza Qué piriza Bueno Eh... Que sí Que eso Que cúrate Vamos Que vamos a ir a por el Kroon Hola Kroon ¿Qué pasa? Vale Kroon Es más fácil de atapar Que Gumi Esto es así Es una realidad Lo paralizamos Le he quitado menos A la mitad de la vida Ahora le voy a hacer Otro moflete estático Voy a repetir Te hago otro moflete estático Naranja y paralizado Eres un Kroon ¿Vale? No eres un dragón Eres una rana Que va así Medio drogada La verdad Hombre Se ha notado Que esto no es un dragón Bien Un dragón atrapado Otro más que registramos En la Pokédex De Palia Y nos llevamos a ver Las toxinas Oye ¿Sabéis quién estaría Interesante de encontrar? Sí, sí lo sabéis Bronzor Bronzor estaría interesante Interesante de encontrar No he visto ni un bronzor todavía No he visto ni uno todavía Y el bronzor ¿Qué? Oye estoy pasando lejos El Wuppet No he visto ningún bronzor todavía Y lo necesitamos para eso Lo que vimos en el pueblo beta Que era la armadura de Charcadet Es una armadura que te da Bueno, no te dice que sea la armadura de Charcadet Pero sé que es la armadura de Charcadet ¿Vale? Guaya, guaya Guaya es un temazo Sí, sí, sí Y estos son Zangus ¿Vale? A este no lo había visto yo aquí Otra vez Guaya es un temazo, eh Guaya, guaya No, guaya Qué temazo, tío Vale, Zangus paralizado Uff No sé si lo deja tiro de algo Te deja tiro de colmillorayo O te deja que te mato de un colmillorayo Yo creo que lo deja a que lo mato Afilagarras Zangus No se va a atrapar de una Pokébola Así que no voy a perder el tiempo Le voy a meter directamente a una Super Y espero que se atrapen a Super Porque es que Ultra Balls No, no, no No las tengo disponibles todavía para comprar Entiendo que las tendré después del próximo Entiendo que las tendré después del próximo gimnasio No me toque el huevo Zangus No me toque el huevo Zangus Por favor Atrápate Zangus, amigo Atrápate Vale Venga ¿Por qué no antes? Sí, sí, ahora No lo sé Pero me da igual Pues sí, lo sé Joder, es cuestión de probabilidad Hay veces que entra y veces que no Zangus atrapado Ya está registrado en la Pokédex de dato Urón Zangus y Viper Los eternos rivales Más que hay Vale, lo he pillado desprevenido, ¿no? Vale, cuando lo pillas desprevenido En principio es más fácil de capturar Espero que así sea Me intimida Me da igual Bueno, no sé si me da tan igual Porque me lo quito una mierda Eh, si habéis estado sorprendido No se puede mover Me la juego Atrapando ya Creo que cuando lo pillas desprevenido Es más fácil de atrapar Es bastante más fácil, tío Tengo que intentar pillar desprevenido siempre Tengo que intentar pillar desprevenido siempre Vale, más que bien atrapado Evolución de Surskid Eh, diría que Surskid Sí, lo atrapé en su momento, supongo Pokémon Globocular El número 50 No tengo atrapado Surskid ¿Cómo? No tengo atrapado Surskid Por cierto, me estoy alejando Y me pareció ver antes por allí Es un kilo de atrapado, ¿no? Si es un kilil de o sí Me pareció ver antes Es un entrenador Efectivamente Dirling, Skiplum Vaya, no sé qué Eh, no es entrenador Soy entrenadora Ayúdame, dice Mmm, ¿a qué? Necesito tu ayuda Para hacer una buena serie de ejercicios Y mantenerme en forma ¿Te parece? Sí, sin duda creo que contigo Podría practicar muy buenos ejercicios Sí Sobre modelo Cecilia Esto No me jodáis Esto está puesto a propósito Este diálogo Este diálogo está pensado Para malpensar Está puesto para malpensar No me jodáis Bueno, tenía un snob Que ha caído fácil Rápido y ligero ¿Qué pasa? Aplauden Que bien me ha venido Subar haciendo ejercicio Eh Sí Sí, 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 sí Nos vamos a ir, ¿vale? Nos vamos a ir Ahí hay que brilla tanto ¿Es un Pokémon? Creo que no es una incursión ¿Y ese ahí no hay dormido, tío? Qué bueno ¿Quién es el que está aquí, tonto Ron? Un Flamigo Vamos con Crocalo Y el 40, eh Hostias No había visto el nivel Cuidado Cuidado que no había visto el nivel A ver qué tipo es Bicho Hostias Me ha hecho aposta, eh Me ha venido perfecto esto Me ha venido perfecto el Crocalo No sabía qué tipo iba a ser Evidentemente No, no, no No se puede saber Voy a hacer también Tera Cristal Yo le saco Me saca 6 niveles, mejor dicho Aunque me saque 6 niveles Yo creo que podemos hacerlo bien, ¿vale? Creo que podemos hacerlo bien Porque tenemos la ventaja de tipo A ver qué me hace Verá algo Yo puedo hacerme algo volador Algo lucha Y sería neutro Ah, me ha sido de vuelta Pues Ni es volador Ni es lucha Y Lo aguanto más o menos bien De calcinación, a ver Le tiene que meter duro, eh Creo calor Hazlo Vale Le he roto, ¿no? Le he roto la cristalización Sí Vale, ahora es el momento De tirarle Una ultra ball A ver Yo a este no le puedo Generar un problema de estado Como flete estático Porque igual me lo cargo Vale No he hecho falta tampoco Le he tirado ultra ball Para asegurar Pero se ha atrapado Muy fácil, ¿no? Igual esto Con las incursiones Que tiene 100% De captura De ratio de captura Uf, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé Puede ser O puede ser que yo me esté tirando Un triple Pero se ha atrapado Como muy fácil Le ha hecho La pokéball Ha hecho el mismo gesto Que hace cuando Cuando es un poco Mundo en otra incursión No sé, no sé Pero nos llevamos La bucegol El no sé qué Aquí hay un Mario Y un Gumi Un GumiGull Hola Y yo ahí arriba No llego Yo ahí arriba No llego Voy a tener que subir Por allí enfrente Bueno, si aprovecho Y estoy pasando Mira, mira, mira Los flamigos Cuando lo vimos Al principio del juego No aparecían Tanto juntos Ojo, ojo Que se ponen Todos los mankeys Ahí nerviosos Vale, me llevo Esto es una Super Bowl Me quedan pocas Pocaboles Y pocas Super Bowls ¿Por qué quiere? Está atrapado Hopi Peskiplum Un GumiGull Casi lo como Hay un objeto aquí Hola Son Luxios Son varios Luxios Me conformo con otro para uno No, estoy mirando Desprevenido Porque están todos Aliento Pero Vamos a combatir Muy tímida ¿Qué nivel está? Estará 20 Vale, 20 20 20 Calcinación lo mata Probablemente Parece Lecano Vale, se ha quedado Un rebajo Muy bien He medido bien He medido bastante bien Super Bowl Super Bowl Porque la Poké Ball Me está dando pereza Que te escapes Vale, fácil ¿No? Fácil Luxio Es un Pokémon muy común No se ha copiado mucho Formillo de Sinks Vale Ahí está Luxio Con un número 95 A Sinks También lo tengo atrapado Eso le faltaría Luxray Para cerrar la línea Y no me ha dado tiempo De hacer absolutamente nada Cuando ya tengo otro encima Intimidación Pues te voy a matar Por tonto No eres el que ha venido Buscando guerra Por tonto Y estoy viendo otro ahí Como vendrá bien También se lo va a llevar ¿Eh? Dejáis Gracias Hacéis bien ¿Puedo subir a la roca esta? Sí Uh, creo Bueno Sin más No, Murkrow Si ya lo tengo atrapado No No voy a perder tiempo Un tarúntula Por ahí tenemos otro objeto Y nos vamos a ir del pantano ya Por lo que veo A ver Nos vamos a ir del pantano Pero no del área esta No del área esta Donde todavía queda Alguna cosita por hacer Voy a sacar el Spawmore A ver si No, ese no es Spawmore Este es Spawmore A ver si Spawmore va andando Va, es que Si no se queda hacia atrás Tan rápido Sería interesante Tenerlo fuera ¿Qué es eso? Hostias Es un Seviper, tío Me había parecido Súper raro Ah, se ha dado la vuelta Mierda Eh... No sé por qué No está combatiendo Con el Seviper Se me ha ido un poco El lanzamiento Voy a Combatir contra este Y a ver si Seviper Se entretiene por ahí O lo que sea Y puedo Tirarle ahora la La Pokeball Para entrar Y ando los prevenidos A ver Porque maníaco Francisco saca Oh Vale, de ino En principio No es siniestro Todavía Es dragón puro Yo que sé Calcinación no lo iba a hacer Así que mejor El canon Y ya está Pero para el punto Subir el 35 Entiendo que como muy tarde Va a evolucionar el 36 Porque creo que no hay Ni un solo inicial Que evolucione más tarde Del 36 Así que ahí tenéis el dato A nivel 36 En principio Vamos a tener a Vamos a tener al inicial En su última evolución Está el Seviper ahí Está el Seviper atento ¿Ahora? Eh Eso sí lo he prevenido No, pues a mí me ha parecido Que sí A mí me ha parecido Que sí Va a ir pero se había olvidado Ya de mí Bueno, no pasa nada Hacemos un golpecito Sufre parálisis ¿Quién es este? El Chinder El Chinder El más salió Deslumbrar No afecta a Pau Porque soy eléctrico No puede paralizar Un Pokémon eléctrico Otro mofleto estático Naranja y ha paralizado Vale Zangus ha necesitado Uno Super Bowl Pues entiendo que Sí, pero va a necesitar Otra Porque son dos Pokémon Que van relacionados Y se ha curado La parálisis El pedazo de perro Esa sí que no me la esperaba Si te meto otro mofleto estático ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tontito? ¿Qué pasa? Me he envenenado Por cierto ¿Qué pasa? Vale Pasa que te paralizo Te quedas en rojo Y no vas a mudar En este turno Vale, se hace Claro, claro Está paralizado No se puede mover No mudas todavía Como mucho mudará No, pues sí muda Pues sí muda Pues sí muda Pues sí muda El Siviper Pues sí muda Te podrías haber esperado Un turnito para mudar Te podrías haber esperado Un turnito Siviper Bueno, está en rojo Ya no lo puedo paralizar más Pero sí puedo atrobarlo No No, pues tampoco Pues tampoco Mira que guay Que tampoco Que tampoco se atapa Tenía un Luxio aquí detrás, ¿no? El Luxio se está empezando Está esperando para Atacarme Luxio ¿Estás ahí esperando de pie Para atacarme ahora? Vale, Siviper Te podrías haber atrapado Antes también Siviper atrapado Ok Muy bien Colmillo de Siviper Con colmillos Ahí está Siviper En la Pokédex Junto a Zangus Muy bien Vale Me he quitado rápido Menos mal Porque él no tenía ganas De combatir contra ese Luxio ¿Cómo accedo a esa zona Ahí de atrás? No, no, no Me he caído Y el problema no es Me he caído El problema es la vuelta que he quedado A ver por qué pasa ¿Qué? No he chocado con ese Flamigo Déjame voy a ir Gracias Tengo tocadísimo el Pau Voy a curarlo Creo que el envenenamiento Se lo tengo que quitar Yo manualmente Tengo que tener antídoto 16 antídoto Ya ves tú Antídoto Y después pociones Que hay 29 pociones Pues hasta tengo unas pociones Anda Desde aquí si saltas Supersalto Oh yes Menos mal Nos hemos evitado Dar toda la vuelta No sé cómo se llega Al otro lado Supongo que será Desde la montaña Oye, es alta No, tío El Fletchinder Pero no Quiero combatir El Fletchinder Muchas gracias Venga, venga Hasta luego Hasta luego Chao 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 Vale, yo por donde iba Yo tengo enfrentado Yo voy a por aquí ya, ¿no? Vale, yo voy a por aquí ya Aquí hay un grupo de mankis Un Lilleo Por ahí hay un Dirling Objetos por aquí Objetos por allá Fíjate eso Vamos Vale, antiquemar El no sé qué Por aquí hay más Es un Karateka Vamos, córgete eso Te voy a ir mirando por allí Vamos, ¿verdad no has cogido el objeto? Vamos, qué lento eres, hijo Lo coges Tampoco puedes Apachigisu Aquí hay agüita Alguien en el agua que me interese Un Marill Otro Marill aquí fuera Psyduck Hooper por allí Yo creo que en el agua no hay nada que me interese Oye, eh Lo que me parece curioso es que el Clothside Tiene absorbe agua Pero no recuerdo que Hooper lo tuviese Pero claro Después ves a Hooper que tiene absorbe agua Pero te lo encuentras salvaje en el agua No, no Hooper que no sé si tiene absorbe agua Pero lo que sí sé es que te lo encuentras salvaje en el agua Es decir, tendría sentido que Hooper también tuviese el absorbe agua, ¿no? Igual Hooper también tenía absorbe agua y yo no me he dado cuenta Puede ser Puede ser Bueno, esto no lo llevo, es un carburante ¡Qué fuerte era! No sé a quién te refieres Pero espero poder vencerlo con microcalor ¿Qué fuerte era quién? Una chica con una fuerza enorme me desafió Y me despachó en un visto y no visto No sé a quién te refieres Te refieres igual a la que estaba en la playa Siempre en cada área hay como un entrenador que es más fuerte del resto Y el de esta zona en principio es la chica que hemos encontrado en la playa Este tío va con un monkey mientras varios monkeys rodean Y parece que están animando a su monkey Venga, pues toma, toma monkey Pero ahora va a subir de nivel Sí, va a subir de nivel de 35 Pero no va a evolucionar No va a evolucionar Creo que no hay ni un solo inicial que evoluciona al 35 Evoluciona al 32, al 34 Al 34 no estoy seguro Al 32 y 36 seguro Al 32 y 36 seguro 34 no estoy seguro de que evoluciona ninguno Estoy viendo que ahora de repente hay incursiones por allí Ah, no, no, pero espérate Estamos en otra zona Estamos en el mismo área No, no, pensaba que esta es la zona del pantano No, no Nos hemos movido ya del pantano Ahí está Zayda Aquí estaba claro que iba a haber algo Y ahí hay algo también Es un Surskid Surskid que me sorprende no haberlo atrapado Hemos atrapado antes al más que alguien que a Surskid No lo mato, ¿no? Sí, sí lo mato Es un Surskid de mierda Sí lo mato, tío Es un Surskid de mierda Vale Es un Surskid de mierda Por favor, hay otro Y hay otro, hay otro, hay otro Y otro además que tampoco se ha enterado de nada Hola Es un Surskid de mierda Lo mato de un golpe Te atrapas en un pokeball Es así Además te he pillado sorprendido Que es más fácil de atrapar ¿En serio? ¿En serio Surskid? ¿Te vas a morir tonto? Voy a intentar no hacerle 5 empujones Seguro que ahora le hace 5 empujones Vale, ya en naranja está interesante Vale Incluso creo que si le doy los 5 lo voy a dejar en rojo Vale, mira, mira Pues le ha dado los 5 y lo he dejado en rojo Bien ¿Qué me hace? Empapar ¿Esto qué hace? Me cambia tipo el agua, ¿no? Vamos, me ha cambiado tipo agua Vale, quería mirar esto Porque cuando tiene doble tipo ¿Qué pasa? No, no Cuando tiene doble tipo te cambia a agua puro Ahora mismo este palmo es agua puro Y ese Surskid de... Pues... Atrapado, ¿no? Está atrapado Es la última pokeball que tenía Eh... Que le son todo con Surskid El Surskid este que le hemos pillado sorprendido Que no sé qué Se está escapando de una pokeball estando en rojo ¿En serio? Hombre, si te escapa de la Super Bowl te destrozo Te muero... Te mato Surskid atrapado Gracias Vale, otro más Que se suma ahí a la Pokédex Néctar de... No sé qué Pokémon Zapatero Vale No sé por qué Supongo que Zapatero será algún tipo de bicho ¿No? Será el nombre de un bicho Será el nombre de ese bicho Voy a pensar que sí No va a ser de un Zapatero de verdad De profesión Vale, por ahí hay más ruta Por cierto Yo me había metido al agua Porque había un objeto en el agua ¿Qué? Esto de ir corriendo Encontrarte un poco así por la cara Y chocarte con él Por cierto Una cosa que ya no hay Son los repelentes ¿No? Los repelentes han desaparecido Hay una chica aquí ¿De dónde vienes? ¿Qué? Rukidí, hijo No te había visto ¿Sabes qué va a pasar Rukidí? Pues que si no fallo No te ha quedado en 25 de precisión Si no fallo Estás muerto Rukidí ¿Vale? Me parece bien Rukidí Y ahora La chica esta Que no sé qué ha dicho De dónde vengo No es importante De dónde venga Sino ¿De dónde voy? ¿De dónde voy? Es a vencerte Viene ese pueblo ¿Qué es? Yo soy del pueblo Ozkailu Pues ¿Esta tía es vasca? Natalia Hombre, Natalia No es un hombre muy vasco Pero vale Sheldr Kanon Sí, bueno Kanon Es tipo normal Valdrá Sí, valdrá Vale Adiós, Sheldr Me ha parecido Porque tiene más de un Pokémon Un Nakly Nakly es roca Sigo Sigo porque quiero Que el Krokalor suba el 36 Y evolucione Ya después de eso Empezaremos a hacer las cosas coherentes Pero ahora mismo Con el nivel que saco Y con la No voy a decir la necesidad De evolucionar el Krokalor Pero sí con las ganas De evolucionar el Krokalor Pues Vamos a forzarlo No he podido hacer o no La grandeza del pueblo Ozkailu Y he perdido Cachis No me tú digas, chica No me tú digas ¿Por qué tengo el Krokalor, tío? No, no, no Tío, si hay vígoros por aquí ¿Cómo? No he visto ninguno Pongo, vente Mira, Pongo Aquí hay un objeto oculto ¿Lo ves? Si va a ir Por ahí Ojo que hay otra espada De estas, eh Vale Según me han dicho Las espadas hay que cogerlas No me han hecho Spoiler de las espadas Pero me han dicho Que las coja Toda espada Que vea que las coja Mira los taca negra Y sin este clavado Bueno Espada Estaca Lo que sea Al entrar a este regla Se ha deshecho en pedazos Puede parecer Que no ocurre nada Pero sí ocurre Sí ocurre Si me tiro aquí ¿Qué? Si me tiro aquí Puedo subir Tiene otra parte Este es el No, no, no me acuerdo Cómo se llama Pero es el Es el perro fantasma, tío ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llama Este salió a los drivers ¿Cómo? Houston No, no Houston no Pero esta es la evolución O algo Hostia, justo es tierra Y llegó al eléctrico Toma ya, qué suerte Hostia, pero esta es la evolución Houston no se llamaba Houston no se llamaba Se llamaba algo de De grave Creo que era algo Como de lápida Sí, creo que era algo Algo así Vale, es tierra, eh Es tierra Yo que sé Empujón Vale, se ha visto sorprendido No se puede mover Me gusta eso No le quito una mierda Amigos Está en nivel 40 Voy a tener que cambiar De Pokémon seguro Y además Si me lleva El teratipo tierra Probablemente va a tener Un ataque de tipo tierra Y al Pau Lo va a hacer en volar La pregunta es ¿Gasto un turno en cambiar? Voy a gastar Ese turno en cambiar Porque si me sale bien La jugada Me va a hacer un ataque De tipo tierra Y no me va a golpear Pataleta No, pues eso no es No afecta a Flamigo Pataleta es tierra Pensaba que no Pero parece que sí Es tierra Vale Tiramos de doble patada Sí, doble patada Vale, ya Flamigo Mete más Crítico de más Vale, sigue aguantando Muy bien El home stone Este El home stone Este Este tipo Es Es fantasma Fantasma Yo creo que Fantasma puro Fantasma tierra A lo mejor Porque al Perro este Se le veía mucho De meterse En la En la tierra Escondarse en la tierra Y de solo asomar la vela Lo que me sorprende Es que me he encontrado Este Pokémon aquí Con el terapia y tal Pero no he visto A su A su prevolución todavía Eso es una cosa Que me sorprende bastante Buah, es como Buah, buah, buah Es como una calavera Qué guapo, tío Está guapo Este se va a venir al equipo Está guapo Bueno, me habría gustado Ver primero a la prevolución Pero mira Si encontramos a este ya Pues listo Home stone atrapado Home 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 es como Sí, sí, es como Home Como el home De home Sí, sí Greabar ¿Veis? Greabar Sabía que era algo De grave O grea Sí Greabar Pokémon can Fantasma Es fantasma puro Pasa la mayor parte De tiempo durmiendo En cementerios De todos los Pokémon Perros Es el que Profesano Mayor Lealtad por su entrenador Qué guapo, tío Buah, me habría gustado Ver primero al Greabar Pero Lo que sé Ha surgido así Ha surgido así Estamos investigando De repente apareció Un Pokémon ahí Con el teratipo Y era él No hay más, tío Pues ha surgido así Pues así Así os lo enseño Así os lo enseño Y agregar Cuando aparezca Pues lo tendremos que atrapar También para completar La Pokédez Por supuesto Hola, Dimigol Vente Vente, Dimigol Vente, Dimigol Que lo vamos a dejar Ya para bien, ¿no, chicos? Pues me da bien que sí Que va a ser el momento De dejar este episodio Del día de hoy Algo en el agua Que no haya tantos Pokémon En el agua, por favor Porque tantos Pokémon En el agua no, ¿eh? No Por favor Parece que salgo Voy aquí alguien Pero voy a llevar A este objeto Voy a coger esa MT Y nos vamos a quedar Delante de esa incursión Que tenemos aquí al lado Pues yo qué sé Pues por si vamos A ver el siguiente episodio A hacerla ¿Fantasma? ¿Quiero que sí? No es veneno No es rumi, es veneno Bueno Ya veremos en el siguiente episodio Si lo hacemos o no lo hacemos O bien Lo que sí sé es que vamos A dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado, chicos Y nos vemos en el siguiente Con más Pokémon Escarlata Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!